desarrollo humano, uno de ellos es el programa Más 55, que claramente está dirigido y destinado a personas que tienen más de 55 años, que por distintos motivos están desocupados, que son un tanto jóvenes para acceder a la jubilación, pero quizás son un tanto grandes para ser absorbidos por el sector privado como empleados. Entonces comenzamos a trabajar este programa, las inscripciones están abiertas, claramente se pueden inscribir todas aquellas personas que tienen más de 55 años, que no tienen un empleo formal, en relación de dependencia, y está apuntado para aquellas personas que quizás tienen en su cabeza una idea proyecto, que quieren materializar, que quieren llevar adelante y que necesitan recursos, que es lo que justamente prevé este programa. Está destinado a personas que quieran iniciarse en algún rubro, que quizás les parezca oportuno poder llevarlo adelante, o personas que quizás vienen desarrollando una actividad y que esta actividad se ha visto interrumpida porque quizás se rompió la máquina de soldar, al carpintero se le rompió la sierra con la que trabajaba. La verdad que hemos impulsado muchos proyectos que son realmente interesantes, lindos, es un programa fácil de acceder. Esto está coordinado por la dirección del adulto, que depende de nuestro ministerio, y hay muchas posibilidades. Así que bueno, es importante que todas aquellas personas mayores de 55 años que estén desocupadas y que quieran desarrollar un emprendimiento, se puedan inscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!